Encontraron esta ballena varada en la playa. Todos deberían ver lo que encontraron dentro. Las ballenas son unas de las criaturas más majestuosas del mundo animal y de entre ellas, el cachalote es la especie dentada más grande y el depredador de mayor tamaño en todo planeta. Aún así, está siendo lentamente exterminado por nosotros. Cada vez es más común ver a estas ballenas de hasta 20 metros en las playas, sin vida. Está listada ya entre las especies amenazadas y cada vez empeora su situación. Alarmados por esto, los científicos han realizado largas investigaciones y procesos de autopsias a estos inmensos animales y lo que han encontrado resulta increíble. Lo que encuentran es un impresionante número de basura. Botellas de plástico, bolsas, latas, han hallado incluso llantas. Es un golpe a nuestro rostro, un golpe para que despertemos y entendamos que la situación de emergencia de los cachalotes es nuestra responsabilidad. Recientemente, encontraron una ballena que había ingerido una red de pesca de 13 metros y una tapa de una batería de automóvil. Lo más alarmante es que no solo las ballenas están sufriendo a costa nuestra. El mar entero pareciera que va muriendo poco a poco, cada vez más. Solo hay una forma de solucionar este problema. Simplemente, si tiramos menos basura, si reciclamos más, si cuidamos los mares. Hay formas de lograrlo, pero debemos quererlo.